¡Mirá quién habla! ¡La del ACV! Acusan de fingir a la sobreviviente de Showmatch. Accidente cerebrovascular. La historia es muy fea y la verdad que es muy difícil. Sufrí mucho, mi familia también. Yo creo se da cuenta de que está hablando bien y tal vez no le sirve a ella como participante hablar bien. Ataque Coronel Violento. Yo sé que el medio te exige y te está obligando a vos a dar explicaciones, tal vez por lo que dijo Polino, tal vez por lo que dije yo. Yo realmente de mi parte no quiero que vos sientas que tenés que dar explicaciones. Ojalá, ojalá yo esté equivocada y apoyo de todo corazón tu rehabilitación. Te juro por Dios que estás confundida. Bueno, ojalá, ojalá yo me esté equivocando. ¿Vos de verdad pensás que lloro ahora? Ahora, que ya nos conocemos un poquito más. ¿De verdad pensás? No me hagas, no quiero juzgarte. No, no, te estoy haciendo una pregunta. Creo que estás muy angustiada y creo que esto se te fue de las manos. Y entonces vos decís... Acuta Connie, vergüenza. Me hace pregunta lo que a vos te pasa. Igual no sé qué pasa. A un montón de chicas no tienen nada de malo. Igual quiero creerte que lo que le pasa a Marcela le pasa a mucha gente. Por eso es que... Viera valentía. Y los ovarios decírtelo en la cara. Pero mucha gente... A mí... A mucha gente me lo ha dicho. Ahora, yo tengo un límite, José María. Sí. Que es que si realmente ella se siente mal con lo que yo le digo... No. Yo le pido disculpas y si querés, no estoy en esta conversación. No necesitamos. ¿Sabés por qué? Porque si ella realmente se siente angustiada por lo que yo le digo, no hablo más. Qué buena persona, Marcela. Yo estoy con Martinelli porque yo soy una sobreviviente del ACV. No porque hablo mal. Ya fue eso de acusar a las mujeres de fingir el orgasmo. Ahora lo que rinde en TV es acusar a Verónica Perdomo de fingir el ACV. ¿Y cuáles son las pruebas? Bueno, parece que Marcela Coronel la vio pedirse un sándwich en el bufet de Ideas del Sur sin que se le... Lengüe la traba. Pero me hace dudar una persona que cuando vamos al corte sale y le pide a alguien ¿Me traes un sándwich? Voy al baño hablando como cualquiera de nosotros. Y cuando se prende la cámara le cuesta hablar. No tengo mala leche. La denuncia fue escandalosa y eso que no es la primera vez que se pone en tela de juicio la capacidad oratoria de alguien en Cheve. Te voy a cagar a trompados y bajá. Bajá, puto. Cagón. Cagón, culo roto. Culo roto, puto. Basta, no te pongas. Esto se está haciendo de madre. Me la banco, me la banco yo. La chochidad está agresiva. La chochidad está agresiva. Retomando, y para los que no entienden de lo que hablo, acaba un pedacito del tribunal improvisado que armaron a hacer en lo de Listorti y Dumas. No, es que ya viene. O sea, no es así. Yo no miento. Yo no digo mentiras. Vos tenés un espejo. Vos te ves con un espejo. Vos pensás que vos, que la gente, que yo miento, vos seguramente mentís. Bueno, si me vas a... No, sí, porque no, no. No, no, porque yo no puedo creer. Bueno, vos también. Por eso no puedo pensar. Está bien. Si es tu manera de defenderte, rebajarme a mí, yo no tengo ningún problema. No, no, no. Estoy muy segura de quién soy. Estoy tratando de ver cómo puede ser tanta maldad. Maldad. Claro, porque, de verdad... Está bien. Si vos querés rebajarme para salvarte vos, hacelo. Yo no me estoy salvando de nada. Yo estoy contando lo que pasa. Yo soy una gran persona, Verónica. Y me permito dudar de vos como de cualquiera. Ok, después de escuchar a Coronel, creo que le debemos una disculpa al socalero de Debrito por confundir la nacionalidad de Vero. ¿Y cómo viene el baile? ¿Y cómo viene el baile? Y ahí, el ritmo, se llama algo así como disco. Dijo, dijo. Aumentando, así si bailo con casco o no. Porque, bueno, como saben, yo tuve una C.P. Pero ojo, no nos traguemos de una esta sopa de letras. Muchos afirman que el guión de este ataque de comunicadores violentos baja directo desde las oficinas de producción de ideas. Diez días antes, dos personas de la productora me tiraron la línea insinuando esta situación. Uno ya sabe de operaciones de prensa, entonces cuando dos personas distintas de la misma productora te mandan un texto diciendo exactamente lo mismo, ya empezás a olfatear un tufillo extraño, ¿no? Si tuvieran algo que explote en su programa, lo hacen ellos, ¿viste? Cuando te tiran algo así es para que uno empiece a fogonear el tema, uno quede como un HBP y ellos queden como los azorados. Te lo digo mirando a cámara, Marcelo, si vos permitís que se diga eso de ella, o sea, habla mal de vos, Marcelo, es una mina que estuvo muriéndose, que se le murió el padre, que se le murió el hermano en el medio de todo eso, usó pañales, se humilló, o sea, está volviendo a la vida. Murió, resucitó, y hoy sale de vuelta a la cancha en el punto de partida. No se puede permitir tanta chotada en la tele. ¿De qué programa están hablando? A mí me vendieron hace poco que el bailando iba a ser amor y paz. Sin ir más lejos, Polino tuvo un desliz cerebral y bloqueó sobre el pedido de la producción de cuestionar la condición de Perdomo. A mí me sorprendió muchísimo que vos te animes a cuestionar esto. Yo soy un periodista donde yo planteo temas que me acercan a la producción, que me acercan participantes, planteo temas que me acercan a la producción, que me acercan participantes. De hecho, Polino mismo fue quien le dio el puntapié inicial al ACB-Gate, remarcando el sospechoso progreso bucal de la piba vascular. Bueno, fue en las noches, el ACB ya fue, así que ahora voy por más, mucho, mucho más y nada. Me llama la atención cómo has evolucionado en el lenguaje de una semana a la otra, porque hablás perfecto. El rumor que hay dentro del edificio de Días del Sur es que vos hace tiempo que hablabas correctamente y que solo tenías dificultades en el habla cuando te presentabas en pista. Eso dicen tus compañeras y alguna gente de producción. No, 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 mirá, de verdad, eso es imposible, no, no se podría hacer, ahora, si me pongo nerviosa, no voy a hablar bien. Ay, me da vergüenza, yo no puedo hacer distinto, te lo juro. Estudié antes, yo digo estudié, en realidad, antes de entrar, digo, bueno, voy a decir tal cosa y pienso, bueno, digo, a ver, respiro igual, lo vuelvo otra vez, digo, entonces, es mejor para mí entrar con Tinelli o en cualquier lugar acá y decirle, hablar perfecto para ese estudio. Mirá, si es por indignarse con enfermos imaginarios, vayamos directo al HDP de Pinochet, que fue al juicio en silla de ruedas y después le hizo un homenaje a los pericos al ritmo del Parate y mira, mira cómo se mueve. Pinochet ya se había burlado de la justicia británica haciéndosele enfermo para escapar sin castigo de Londres en silla de ruedas y saltar de ella y reírse del mundo al llegar a Chile. Volviendo al post ataque mediático, hoy fueron varios los famosos que repudieron el accionar de coronel y compañía y al igual que la sospechosa de Perdomo se expresaron con bastante claridad. Twitter de Mariano Yudica Para mí que Cerati también está fingiendo una CB. Twitter de Patricia Sosa Que Dios los ayude, no se hace, ¿qué tiene? ¿Qué dar pruebas? Indignación es poco. Twitter de Divina Gloria Patricia Sosa, son yeguas. O esta chica se transformó en Cruella de Vil o tengo que pensar que esto estaba armado. También estoy indignada con Listorti, que es un comunicador. Y está bien, con Dios y con el diablo. ¿Cómo puede decir? Yo entiendo a Verónica y entiendo a la periodista. ¿Cómo le puede decir? Poné lo que tenés arriba de la mesa y da una opinión. Pero hay determinadas cosas donde hay límites, carajo, límites. Porque no dan ganas de apretar el control remoto, simplemente para ver una película, no para ver esto tan desagradable y doloroso, que me pega a mí y le pega a millones de personas. Y ante semejante atendida generalizada, hoy José María y Coronel pidieron disculpas públicas por aseverar que la participante mentía y le pidieron a Verónica que los perdome. Ok, el informe es largo y me estoy quedando sin chiste, escúrtanse. No hay maldad de este lado. Y sí, y yo quiero pedir disculpas de mi rol de conductor y no como conductor sino como ser humano, no me gustó verte de esa manera. Ayer me fui muy confundida. Estaba mal todo lo que había planteado. Lo primero que me hace pensar en eso es cómo te pusiste vos. ¿Vos de verdad pensás que lloro ahora? Creo que estás muy angustiada y creo que esto se te fue de las manos. Y entonces vos decís lo primero que me hace pensar en eso es cómo te pusiste vos y a la noche me fue como cayendo la ficha de todo lo que había pasado y me sentí como muy miserable porque tal vez yo tomé el tema a la ligera. ¡Durísimo!